hola queridos amigos de todos bueno les mando un saludito muy especial mi nombre es alejandra torres violinista bueno ya he realizado el primer vídeo básico de violín con las partes del violín ahora quiero mostrarles bueno aquí estoy con mis dos bellezas violín eléctrico y acústico el pueden ver y quiero mostrarles las cuerdas o sea los nombres de las cuerdas tocarlo un poquito ambos violines para que puedan escuchar mejor la diferencia que bueno entonces violín acústico el hermoso violín acústico tiene cuatro cuerdas la primera se llama cuerda mi segunda cuerda la tercera cuerda re cuarta cuerda sol están afinadas por quintas que a partir del mí a la real sol siempre son quintas bueno ahora lo van a escuchar ni la re sol eso es violín acústico bueno ahorita tenemos el eléctrico muy muy importante para cada instrumento yo uso un arco diferente aquí el violín acústico eléctrico también con otro arco vamos a ver si lo escuchan bueno esta violín es una violín combinación violín y viola muy especial muy muy especial yo siempre quise tener esa posibilidad porque me encanta la viola me parece un instrumento precioso me parece que los graves son increíbles me parece mucho falta esa combinación obviamente esto este instrumento tiene el tamaño de un violín en cuanto lo largo si lo grande de largo aquí es un poquito más grueso porque este violín tiene cinco cuerdas combinación violín viola entonces primera cuerda como en el violín mi segunda cuerda como en el violín la tercera cuerda como en el violín acústico en este caso re cuarta cuerda sol y quinta cuerda do ok también está afinado en quintas y la situación con este violín es que bueno o por ejemplo con la viola la viola comenzaría desde la re sol do si violín tendría las cuatro primeras y la viola las cuatro últimas este tiene las cinco las cinco cuerdas entonces se se escucharía esta forma mi la re sol do y me vibra la cabeza y todo aún todavía no me he podido acostumbrar a la vibración de la quinta cuerda es magnífico bueno eso sería todo también tocado con otro arco muy sencillo y bueno para la próxima vendrán otros otros temas como la posición del violín voy a mostrarles las posiciones que debemos tener en cuenta para tener una excelente posición comienzo la técnica increíblemente importante para no tener problemas con el cuerpo no tener problemas de dolores de cuello de brazos de hombros porque la posición del violín es compleja entonces cuidado con eso y aquí voy a ir paso a paso muchas gracias un abrazo muy fuerte cuídense mucho que es en casa muy saludables los quiero chau